Bienvenidos gente del primer video platinando de mi canal, soy Fran, mejor conocido como Franoka y hoy nos sacaremos el platino de Assassin's Creed Unity y será el primero del canal así que espero que les guste Pongo por platino, me refiero a desbloquear todos los logros en el launcher de Ubisoft en PC pero bueno, creo que cuenta de todas formas, ¿no? Todavía llevo completados todos los logros del Doom 64, Resident Evil 4, Risk of Rain y Elden Ring Así que nada, este será mi quinto platino, así que vamos a por él Tengo que decir que ya me había pasado el juego y había hecho bastantes cosas Así que comenzamos con 41 logros de 57 en total, aunque la mayor parte son de la historia principal así que tampoco se pierdan de mucho Y decidí empezar por uno que tenía ya casi hecho, que es tener el 100% de sincronización en Dead Kings Que es el DLC de Assassin's Creed Unity Así que vamos a por él En este caso, para sacar este logro, tenemos que completar todos los desafíos de las misiones de este DLC Así que me puse de ello No me llevó mucho tiempo y tampoco fue muy difícil que digamos Es decir que este platino más que es difícil, que no lo es Este es idioso, ya que hay logros como el de abrir todos los cofres en donde solo necesitas invertir mucho tiempo para sacarlo Y verte alguna guía, claro, para encontrar la ubicación de todos Así que nada, luego de completar todos los desafíos, tenemos el 100% del DLC de Dead Kings El siguiente es presenciar una obra de teatro en el café de Twitter, otro logro sencillito, pero que por alguna razón estuve un rato intentándolo para que me saliera El tercer logro de este video es el de completar todos los desafíos de las misiones principales Para así tenerlas al 100%, así que me puse de ello La verdad es que todos los desafíos eran bastante sencillos, solo tuve que repetir algunas misiones para hacerlos El siguiente es que fue el de completar todas las misiones del club social en un distrito, de los cuales me faltaban algunas, así que me puse a completarlas El siguiente logro dependía de que obtuviera puntos de sincronización Que se obtienen jugando las misiones comparativas y encontrándolos en puntos del mapa específicos Para así poder desbloquear todas las habilidades del juego Con alguna que otra guía encontré todos los puntos de sincronización A su vez, el siguiente logro lo podía hacer en estas misiones comparativas Que iba de realizar 10 incapacitaciones no letales a enemigos Eso es, hice el de conseguir todas las recompensas en una misión cooperativa Así que maté no dos, sino tres pájaros de un tiro, por así decirlo En algún momento hice un logro, pero no recuerdo verlo grabado Y era el de matar a un enemigo con el contrapeso a un elevador Creo que me lo soltó haciendo alguna que otra misión El mismo día saqué otro Logro que iba de matar a 20 enemigos con las más pesadas Y el de admirar la vista de Francia desde el balcón de Arno Otro logro va de soltar 20 bolsas de dinero por la calle, el cual rice con mucha facilidad El siguiente logro es completar todos los tutoriales, por así decirlo También un logro facilito y que no me llevó mucho tiempo completar También había un logro que era sobre usar una habilidad específica Que se llama ejecución terrestre Ahí les dejo un video de que hace, pero me parece que lo logra a ver De todas formas es un logro muy sencillo, así que tampoco era la gran cosa Otro de los logros que me faltaban era el de matar a 20 enemigos con un arma larga Así que puse de hecho A un pequeño paréntesis, antes de continuar con los últimos logros Y es que me faltaba una misión que me olvidé de mencionar Un logro, perdón Y es el de liberar todos los clubes sociales, o sea, completar todas las misiones de los clubes sociales Y nada, me olvidé de completarlo y también de grabarlo Así que nada, he dejado las declaraciones ahí Por eso hoy completamos los 57 logros más los dos que faltan Y nada, es Por último me quedaban los más estudiosos del juego El de conseguir todas las escarpelas y el de abrir los cofres Este sí que me llevó sus horas Recorriendo el mapa con una guía y yendo punto por punto a ver si ese cofre ya lo había abierto Así que nada, luego de muchas, muchas, pero muchas horas Le dejo el último cofre y la última escarapela que recogí para platinar este juego Me llevó su tiempo y fue algo estudioso, pero quería completar el 100% de los logros Porque fue una 6 inscript que me marcó, me gustó mucho Y bueno, a diferencia de la mayoría de la gente, no tuve problemas con bugs Y cosas por el estilo Me gustó mucho la ambientación y disfruté mucho jugándolo cuando me lo pasé en la pandemia Así que nada, por aquí lo dejamos Déjenme en la caja de los comentarios si les gusta este tipo de contenido Y que otro platinando podría sacar Y nada, espero que les haya gustado el video Yo soy Feranoca y nos vemos en el próximo video Adiós